Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Sofía Liceras y en este corto vídeo vamos a explicarte cómo invitar a tus amigos, hasta un máximo de 500 amigos, dentro de los eventos de la red social Facebook. Es bien sencillo, lo único que vas a necesitar es una extensión y en este vídeo te vamos a enseñar a cómo conseguir esa extensión y luego cómo invitar a todos esos amigos. Para eso, lo que tendrás que hacer es, abres una pestaña nueva y aquí, si estás en Google Chrome, esta extensión de la que te hablo es para Google Chrome, pinchas sobre este menú que te aparece, obviamente, todas las opciones que tenemos dentro de Google Chrome y vamos a ir a donde marca Configuración. Si pinchamos en Configuración, a continuación nos viene, digamos, todo otro submenú que es para borrar cookies, configuración del propio navegador, etcétera, etcétera. A nosotros, el que nos va a interesar para este vídeo tutorial es venirnos al submenú que pone Extensiones. Vamos a pinchar sobre Extensiones y como podéis ver, si las tenéis habilitadas algunas, pues ya las veréis habilitadas. Si no, pues las veréis deshabilitadas. En todo caso, lo que vamos a ir a buscar en este apartado va a ser una aplicación, una extensión que se llama IFB Invite All. Para eso vamos a venirnos debajo del todo. Vamos a venir aquí donde pone Obtener más extensiones. Damos clic y nos llevará a la tienda de las extensiones de Google Chrome. En todo caso, lo que vamos a hacer aquí, sobre aquí, vamos a poner IFB Invite, en castellano, en el idioma de Miguel, Invite All. Invite All, en inglés, IFB Invite All. Y le vamos a dar a buscar. Bien, una vez ya se ha buscado, vemos cuáles serían las que nos interesan. En este caso, yo voy a ir a descargarme esta de aquí. Esta es la versión Pro, por lo tanto, tiene un costo de 74 céntimos y esta es la versión gratuita, que es la que vamos a añadir en este vídeo. Añadir a Chrome y simplemente te dice, ¿quieres instalarlo? Yes, añadir extensión. Como puedes ver, ahora te lleva, obviamente consecuencia de marketing, la propia extensión te lleva a su perfil de Facebook. Nosotros cerraremos en ese perfil, cerraremos ya en el Play Store, en las extensiones de Chrome y cerramos todas. Ahora, si os fijáis, se os ha abierto automáticamente, se os ha quedado automáticamente esta pestañita que veis aquí arriba. Esta es la extensión que te va a ayudar a invitar a todos los amigos. Sí, esta extensión no te sale por defecto cuando hemos hecho este proceso, por lo tanto, vamos a ir rápido. Venimos de nuevo a la pestaña de configuración. Venimos de nuevo a la pestaña de extensión. Y aquí, donde te aparece, te aparecería como en gris porque la tendrías deshabilitada. Simplemente tienes que pinchar sobre habilitar y automáticamente se te pondrá aquí arriba para que sea muy fácil el acceso. Por lo tanto, vamos a ir ahora de nuevo al evento en cuestión. Para este ejemplo, vamos a trabajar sobre este evento que es un evento que se va a hacer en Valencia. Nuestros compañeros Carmen Clérigues y Daniel Millán que se encargan de hacer una presentación de PhotadPage en Valencia. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser invitar a nuestros amigos. En este caso, para la estrategia que vamos a crear con la Escuela Jedi, todos los que estéis viendo este vídeo, es que no hagáis más eventos. Es decir, no vamos a hacer un evento por cada evento que se va a hacer en España, en México o donde sea, sino que nos vamos a apalancar del evento de nuestro compañero. En este caso, nuestros compañeros Daniel y Carmen son los encargados de hacer este evento. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ayudarles a tener a muchas personas para que ellos puedan reventar este evento en Valencia. Para eso, nos vamos a ir aquí donde pone Invite y le damos a la primera opción. Si lo tienes en español, simplemente aquí te pondrá Invitar y Escoger Amigos o Elegir Amigos. En este caso, vamos a darle a Escoger Amigos y lógicamente se nos aparecen todas las personas de las que tenemos como amigos. Si decimos Friends, que son los más comunes, pues probablemente nos salgan unos pocos, pero si le damos aquí, porque estos son los sugeridos, si le damos al siguiente que te pone Todos los Amigos, veréis que ya podríamos invitar a todos los amigos. Con esta aplicación de Facebook, sin embargo, Facebook ya hace tiempo que dejó de poder hacer las invitaciones a todos los amigos y lo que te puso es una limitación de 500 personas. Entonces, vamos a venir una vez abiertos los amigos, todos los amigos, vamos a venir aquí a donde pone IFB, a la extensión que acabamos de descargarnos y le vamos a dar al botón donde dice Eventos. A partir de aquí, les vamos a dejar trabajar. Aquí te dice que puedas considerar un pago, eso ya es decisión tuya, decisión propia. De momento, lo que vamos a hacer nosotros es dejar trabajar hasta que tenga 500 invitados. Como puedes ver, aquí se va aumentando el número de invitados, ahora está 300. Vamos a dejar que siga trabajando esta herramienta. 350 de 500, vamos a ir un poquito más, para que así este evento pueda ser más grande. Si todos estos, todos los Jedi, hacemos este mismo proceso, cuando os toque a vosotros crear un evento, pues vais a tener a muchísimas personas invitadas a él y por tanto vais a tener mucho éxito en vuestro evento. Una vez ya se ha completado las 500 personas, que es el máximo que te deja, simplemente le dais a cerrar y ahora es donde le damos a Send Invite, enviar invitaciones si lo tenéis en castellano. Le damos a enviar invitaciones y ya está. Lo que se puede hacer, aquí lo que te recomienda es que si quieres aún recomendar más, lo que podemos hacer es compartir este evento, dándole a compartir y poniéndolo en tu muro o incluso crear un anuncio, un anuncio de publicidad. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que lo hayáis entendido todos y nada, a subir las personas invitadas para el evento, en este caso de Carmen y Daniel. Venga, un abrazo a todos, chao.